Bueno, es la hora de la siesta. La hora de la siesta es como ir a la tumba y morir, ¿no? Y el espectáculo de tumba, pues, se sucede como siempre, aquí en Bailhouse, Texas. Aquí podemos ver el incendio que está sucediendo en estos momentos. Creo que hacía por lo menos un par de meses que no había ningún incendio, y bueno, podemos ver cómo está ardiendo. Dentro de poco, pues, escucharemos las habituales sirenas, a los bomberos, a las motosierras. Esa montaña se habrá quemado en los últimos tiempos por lo menos cuatro o cinco veces. Estamos hablando de últimos tiempos llamados dos o tres años. Ahí vemos Texas, supongo que tres estarán haciendo la siesta. Ahora son las tres y media. Y bueno... Vemos cómo se extiende el humo hacia arriba. Está tardando un poco la policía, parece mentira. Debería tenerlo ya previsto, es viernes, y los viernes es día de incendios. Vemos ahí unas llamas. Vamos a ver... Menuda volcán. Parece el vaho de un dragón saliendo de las fauces enterradas en la montaña. Realmente espectacular. Luego tengo pesadillas. No me extraña. Bueno, como es lo normal, pues nada. Vamos a ver si... Pues yo voy a... echar la... la siesta. Un incendio más, un incendio menos. No creo que... evite... que duerma. ¿Sí? Hasta mañana.